Mi vida ha estado siempre ligada a observar. Tengo que manifestar que yo procedía de guardar ovejas. No sabía más que guardar ovejas. Ya había hecho yo una excursión. Yo fui un hippie de nacimiento. Yo me había escapado a Cádiz y ya había tenido una gran experiencia en Cádiz. Pero eso lo dejamos aparte. Vamos a mantener lo del Escolapios. En Escolapios, en aquella multitud, 22.000 hombres, lo repito, yo veía muchas reuniones, muchas discusiones y la gente, los nacionalistas, los comunistas. Pero yo siempre presté atención a escuchar todo aquello que hablaban. Yo no sabía más qué ordenar ovejas. Y no quiero dejar sin agradecer a una persona que hoy nos honra con su presencia aquí en esta jornada. Y es Manuel de Cos, que de alguna forma ha sido, digamos, la persona que ha dado la idea a esta mesa redonda. Él es una persona que es mayor por edad, pero jovencísimo de espíritu. Y entonces nos ha donado su colección tanto de fotografía a los compañeros del Departamento de Bellas Artes, como la parte audiovisual, los audiovisuales al servicio de audiovisuales. Y de aquí le quiero agradecer la sensibilidad que ha tenido para donar a la Biblioteca Nacional esta colección tan importante para conocer los hechos históricos de momentos trascendentales y, sobre todo, de la evolución y del cambio tan radical que se ha producido en España desde los años 70 hasta la actualidad. Estamos en el Club de Amigos de la UNESCO de Madrid conmemorando el Año Internacional de Derechos Humanos. Intervienen conferenciantes y artistas y los socios testimonian con aplausos cuantos temas son tratados. Agradecido a la Biblioteca Nacional lo que están haciendo. Yo soy un protagonista más de los muchos que ha habido en la Tierra que ha contribuido, ha colaborado y no se ha callado. Todo cuanto me rodeaba para mí era un motivo de que había que testimoniarlo y nada mejor que con la imagen. Para mí fue el concepto que me dio a hacer esa cantidad de basura que tengo, que es cantidad. Hice, hago y haré, repito, lo que me quede de vida. Tengo la gran satisfacción que me siento insatisfecho por lo mucho que me falta de hacer. La calle está pidiendo imágenes y quiero dejar constancia de lo que pueda. Gracias a la Biblioteca Nacional. Es un acto importante. Importante porque al fin voy a ver que el material que yo le facilité no se ha perdido. Están interesados en mover ese material. Pues felicidades Manolo porque te lo mereces. Bórrame, bórrame. Yo conocí a Manuel cuando él se acercó a la biblioteca para ofrecer, a ver si le querían adquirir una parte de su archivo fotográfico, de sus fondos fotográficos. Porque la situación económica estaba pachucha, además quería terminar de arreglar su casa. Y se lo ofreció a Rosa Regas, que entonces era la directora de la Biblioteca Nacional. Yo supervisé como responsable del fondo fotográfico que era entonces. Y me pareció, hombre, una cosa muy interesante, pero que a lo mejor no era el mejor sitio que estuviera en la Biblioteca Nacional. Debido a que era más fotoperiodismo que lo que era para una colección fotográfica. Quizá parte, pero no todo. Después de conocer a Manuel, conocer todo lo que había hecho, su vida, y la importancia que eso podía tener en un futuro. Porque ahí estaba representada toda nuestra transición. Una parte de la transición reivindicativa, totalmente no conformista. Estaban grandes personajes que habían estado luchando durante años anteriores a la transición, desde el final de la guerra. Y entonces vi realmente la importancia que tenía. Después de esto, yo cogí muchísimo cariño a Manuel. Manuel también era, bueno, pues se llevaba bien conmigo, me llamaba, me decía, tienes que venir a las matas porque yo tengo muchísimo más. Habíamos ido a recoger todo aquello. Y así, periódicamente, pues nos fue donando, ya solamente se compró unas partes, nosotros las fue donando. Porque su preocupación es que se perdiera. Entonces yo me reía con él porque me plastificaba las fotos. Le dije, no las plastifiques, ¿no? Que sí, que sí, que sí, se conservan mejor. Pero bueno, así, si alguien come un bocadillo de encima, no se mancha. Pero tenemos muchos formatos, incluso tenemos cajas de luz, de esas que él hacía como si fueran dioramas modernos. Y ahí está representado, pues muchos personajes que además, yo le decía, Manuel, vente aquí algún día y me ayudas. Porque yo hay mucha gente que de verdad, quizá, les voy a pedir ayuda, ¿no? Para que alguien se pase por allí porque yo, pues no conozco a mucha gente. A otros sí que les conozco, ¿no? Porque, bueno, pues ya no soy ninguna jovencita y he tenido también, he sido afín a estas ideas que tenía Manuel. Entonces conozco a mucha gente, a tantísima gente, ¿no? Porque en todo homenaje estaba, venían las brigadas internacionales, estaba el aniversario del PC, estaba las marchas del PC, estaba las fistas del PC, estaba el 15M. Claro, tenemos fotos del 15M, pues porque él ha estado allí, ¿no? Entonces, pues para nosotros ahora es una pequeña joya, difícil de clasificar en muchos casos. Pero él la verdad es que se preocupó en los últimos años, yo le decía, ordena, me das todo lo que puedas porque nosotros no vamos a poder, porque no distinguimos actos que tú distingues perfectamente. Por lo menos por unas horas por año. Y entonces, bueno, al final conseguí que no las plastificara y que, bueno, pues nos ha dado las cosas bastante ordenadas. Y la verdad que su pérdida, pues ha sido, aunque por la edad, ya sabemos que todos vamos a un nuevo sitio, pero ha sido bastante triste. Como me llamó Ángel de la Cruz para decirmelo y la verdad que fue triste. Pero bueno, seguro que nos está viendo y dicen, ¿de qué hagan estos ahí? Entonces, seguramente, me decía que eran todos unos vendidos. Y yo le decía, que son todos unos vendidos, que bueno, en el acto no lo digas. Y yo le digo, ya lo sé, yo estoy contigo, pero no lo digas. Así que nada, pero bien, yo agradezco mucho que nos hayan anunciado o informado sobre este acto, porque estoy muy contenta y muy orgullosa de compartir con ustedes el homenaje a Manuel. Bueno, yo conocí a Manuel de Cruz, de rebote del archivo fotográfico, ¿no?, como responsable de los audiovisuales, pues somos los encargados de preservar todos los audiovisuales. Y además, bueno, por parte de medios, aquí casi me siento un poco relacionada, ¿no?, con el espíritu un poco crítico que siempre tenía él. Pues gracias, además, a la escasez de medios, el archivo audiovisual de Manuel está siendo procesado por los jóvenes, que por cierto, una de las jóvenes, que termina mañana, parte de la última donación que se hizo en junio en Las Matas, que fuimos, fue la última vez que le dimos, ¿no?, está aquí presente, que es Natalia. Y entonces, bueno, pues ha sido el acercamiento de unos jóvenes, unos jóvenes que el más mayor no supera los 25 años, ¿no? Y entonces es muy bonito ver cómo se están aproximando a esa historia, cómo incluso en los instrumentos que nosotros usamos para describir el fondo, pues han reflejado, pues han reflejado, pues todos los esloganes, ¿no?, que se han dicho que es una memoria que va a quedar escrita aunque sea visual. Y también, por ejemplo, se ha usado ya este archivo, pues algo que fue muy emocionante y fue con la muerte de Marcosana. Tenía una grabación con Marcosana, Marcosana delante del penal de Burgos, recitando su poema, Decidme cómo es un árbol, y también otro, que están todos cantando en un homenaje también a Marcosana, una de las canciones que cantaban desde, a todo aquel que salía libre, los presos que quedaban, le cantaban una canción desde las ventanas como despedida y homenaje. Entonces, son unas cintas que podemos decir, bueno, y luego está, que aquí se ha nombrado muchas veces, parte del tema etnográfico. O sea, es sorprendente la sensibilidad que tenía ante la tarra de los árboles y también de las costumbres populares. Bueno, es una gozada verlas. Además, parte se ha digitalizado incluso para conservarlo debido a la degradación que sufren estas cintas magnéticas. Entonces, bueno, creo que es un archivo muy interesante, que además también para la Biblioteca Nacional ha abierto una vía, que es estos archivos personales particulares que hablan de nuestra historia. A veces de una historia local, cotidiana, ¿no? Como pueden ser las reuniones. Bueno, reuniones aquí hay miles, ¿no? Es difícil identificar a muchas de las personas, ¿no? Y entonces, porque, bueno, van pasando los años, pero de todas formas, yo creo que ha abierto una brecha muy novedosa en la nacional, que es dar estos archivos personales que hablan de nuestra historia, de nuestra historia común, hecha por personas, entre comillas, corrientes, pero no tan corrientes, sino con una gran visión de respeto, del concepto patrimonial y de no perder la memoria ni nuestra historia. Entonces, yo creo que sí que es otro homenaje que hay que hacer a Manuel. Bueno, pues, ya, gracias. Quiero añadir y agradecer a Natalia, a Isabel y a Alicia, porque aquello fue en el año 2012, hace cinco años, ese parte del vídeo del Día Mundial de Audiovisuales. El que cinco años después, querido expresamente estar aquí con su presencia, pues es, hay un añadido de cariño, de sentimiento, mucho más allá del propio trabajo y de solidaridad. Muchísimas gracias. Gracias.